bueno y el lunes nosotros hicimos un gran sorteo de un nintendo switch y la que yo llamé está con nosotros ya ariel y mira se llevó el nintendo switch yo y cuántos añitos 14 14 y entonces tú estás viendo puerto rico gana yo me quiero llevar ese nintendo así que de qué pueblo son ustedes de ahí bonito de ahí bonito así que mira ese nintendo es tuyo y ariel y llévatelo llévatelo felicidades fuerte el aplauso para allá y ahora yo tengo en la parte posterior mira lo que está por ahí la puerta del dinero y hacia la room sugo los número uno en muebles y en seres tengo por ahí a rosemary buenas noches cómo estás de qué pueblo vienes de san juan de san juan mira yo tengo para ti yo tengo para ti mira mira todas las llaves que tengo en la parte detrás de ti a tu mano derecha tú sabes cuánto dinero haya hijos o sea tú sabes cuántos chavos hay hoy tú sabes cuánto dinero hay hay mil dólares vamos a ver mi amor del 1 al 20 de qué pueblo tú vienes romeri de san juan de san juan qué número abre la puerta de robo su go la 15 buena suerte vamos con la 15 mil dólares de ruso como señoras y señores vamos a ver y llegó este panita este pan y muy bien y no 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 pudo ser hoy en noticia importante de robo su go aprovecha los últimos días de las mensualidades más bajas del mercado room su go te ofrece opciones de financiamiento con pagos mensuales sin intereses desde 12 dólares y con compras mínimas desde 599 dólares visita nuestra tienda o accede a room su go punto pr y empieza el año nuevo con todo lo que necesitas para molar tu casa ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en room su go oye tengo a rosa ya preparada rosa mil dólares en juego buena noche rosa bienvenida a puerto rico gana de donde nos visitas de san juan de donde nos visitas rosa de san juan de san juan san juan rosa de la 1 a la 20 cual abre la puerta de rom su boca número rosa la 10 la 10 vamos con la 10 el confeti está listo ahí como dice ahí está listo el confeti vamos a ver la 10 está listo el confeti hay rosa muy bien hay rosa ahí va hay rosa mil dólares en juego mil dólares y no gracias rosa por participar pero me dicen que por ahí viene eduardo y eduardo supuestamente tiene el número y que ya lo tiene en la mente eduardo bienvenido a puerto rico gana cómo está usted mi amigo de qué pueblo no visitas hoy de caguas de caguas pégase un poquito más el micrófono eduardo de la 1 a la 20 de las que quedan ahí cuál es la llave que abre la puerta por mil dólares ya la vi 16 16 vamos arriba de 16 buena suerte de eduardo a caguas ahí está ahí está el confeti listo está mira desbordado de confeti entró la llave entró y no gracias eduardo me dicen que viene josé por ahí josé tiene que mucha buena suerte así que vamos a ver si josé hoy se lleva los mil dólares buenas noches josé bienvenidos a puerto rico gana cómo está mi amigo bien todo bien buenas noches no lo escucho acá bienvenido mi amigo cómo está buenas noches todo bien todo bien de qué pueblo nos visitas de dorado de dorado josé que ya abre la puerta para que te lleve los mil dólares para dorado qué número josé 17 vamos con la 17 confeti listo será la 17 será confeti listo vamos a ver ay 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 y no no pudo ser mis amigos tú sabes qué número era hoy a ver si la adivinaron en su casa tú sabes qué número era era la 5 ábrelo stefani con la 5 ahí está la 5 mira busca la 5 vamos a ver significa que mañana hay mil doscientos dólares mil doscientos dólares era la número 5 hay bienvenida stefani qué bueno que llegaste muy bien excelente seguimos con el cuente rojo ya yo estoy preparado tengo hasta doscientos dólares gracias nuestra buena gente de mmm que te dice pensionado del gobierno sabía que mmm alianza tiene más para ti que que es más te cuento ahorras hasta tres mil seiscientos dólares anuales con la nueva mmm flexi car smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos además cubierta dental ilimitada con cero en copago y en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca genéricos e insulinas esto es un espectáculo llama ahora mismo al 1 8 3 3 6 4 7 9 5 20 francisco buenas noches bienvenido a puerto rico gana qué bueno que está con nosotros francisco mire yo tengo aquí hasta 200 tonos en encuentres rojos yo le voy a preguntar don francisco dónde está la ficha rojo en su lado en mi lado o en el centro por cada ficha roja que usted encuentre usted se va a llevar 20 dólares muy bien usted viene de qué pueblo francisco san juan de san juan francisco en donde está la roja en tu lado en mi lado o en el centro en mi lado tu lado está hecha pensamos bien francisco donde está la roja en su lado en mi lado o en el centro en el centro no estaba en mi lado en mi lado mira ahí está pero tranquilo francisco que vamos bien francisco en su lado en mi lado o en el centro en el centro en el centro sí oye don francisco me gusta su energía me encanta su energía donde está la roja donde está la roja en su lado en mi lado o en el centro en en mi lado en el centro 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 No, no pudo ser, se queda ahí. Estaba acá. Seguimos. ¿Dónde está el arroz? ¿En su lado, mi lado o el centro? En el centro. En el centro. No, estaba en mi lado, don Francisco. Don Francisco, ¿en su lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. En su lado. No, estaba en el centro. Don Francisco, ¿usted es soltero o casado? Viudo. Viudo. Lo siento mucho. ¿Hace poco que enviudó? Sí, perdí a mi mamá de esposa, la perdí el día de los padres, el año pasado. Este año, lo siento mucho. ¿Cuánto duraron de casado? 60 años. ¿60 años de casado? Sí, señor. ¿Cómo se llamaba su esposa? Sonia Echevarría. Sonia. Don Francisco, ¿y cómo fueron esos 60 años con Doña Sonia? De maravilla. ¿60 años? ¡Wow! Muchos años. Eso es así. Francisco, la va a recordar con mucha alegría. Sí, yo siempre la recordaré. Muy bien. ¿Y a usted le gusta aquí Puerto Rico Gana? Claro, claro. Lo veo todas las noches. Gracias. ¿Y cuando estaba con su esposa también lo veía? Correcto. A ella le encantaba el juego. ¿De verdad? Sí. ¿Este juego? No, todos los juegos quedaban aquí. ¿De verdad? Sí. ¿Y usted vino hoy? Es la cosa. Qué bueno, qué bueno que está con nosotros. Gracias, gracias. Y qué bueno que lo veían en familia. Y al decirme 60 años de casado, don Francisco. 60 años de casado. Son muchos años. Muchos, muchos años. Y qué bueno que usted me dice que fueron 60 años de alegría y de felicidad. Y esos recuerdos van a estar siempre. ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿Usted es de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Muy bien. Francisco, vamos a seguir jugando. Claro. ¿Sí? Sí. Vamos. Ok. Francisco, ¿dónde está el arroz? ¿En su lado? ¿En mi lado o en el centro? En mi lado. No. Estaba. En mi lado. Don Francisco tiene 60 dólares. ¿Usted se quiere llevar esos 60 dólares y jugar por 20 pesitos? ¿O quiere jugar por todo o nada? Por todo o nada. Por todo o nada. Soy. Soy. Vamos a jugar. Don Francisco. Hay un problemita hoy. Yo no sé dónde está. Estános rápido allá. Yo no sé dónde está. Así que no lo puedo ni darle tan siquiera a un lado. ¿En dónde está la roja? Don Francisco. Me encantaría ayudarlo, pero realmente no sé dónde está. Don Francisco, ¿en su lado? ¿En mi lado o en el centro? En mi lado. ¿En su lado? ¿En mi lado o en el centro? ¿En mi lado o en el centro? Vámonos al centro. Ay, ay, ay. Francisco, pero no sé de verdad. En el centro. Ay, ay, ay. 200 dólares, todo o nada. Gracias a MMM. Francisco a la una. ¡Vamos! A ver si es la que habías elegido primero. Esta es la que tú habías elegido primero, ¿verdad? Sí. Sí, era. No. Está vivo. Está vivo. O sea, que está entre en el centro y en el mío. Vamos a ver si decidió bien a la una, a la dos y a la... Sí. ¡Sí! Don Francisco. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Estamos aquí a su orden. Y ahora me dicen que tenemos preparado el carrito de compras selecto, JD. La número uno, supermercados selectos. Óyeme. Ahora que comenzaron las clases, estamos cocinando más en la casa. Selectos sigue de la mano contigo. Por esto, mira el especial que tienen esta semana en su shopper. Cadera de pollo de huesadas a solo 67 centavos la libra. Aprovecha y pasa por tus selectos favoritos con 37 tiendas alrededor de la isla. Selectos, más artículos al mejor precio. Janet. Janet, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Gana, mi amor. Gracias, igual. Buenas noches. ¿De qué pueblo nos visitas hoy? De San Juan. De San Juan. Janet, yo tengo el carrito de compras selecto ahí, pero me encantaría que te lo llevara. Pero empuja un poquito el carrito más. Empuja un poquito el carrito ahí. Está pesadito. ¿Puedo pedir ayuda? Tíralo ahí. Chécate a ver si... Ahí. Pesado. Hay que llevarlo aquí en el centro. Hay que llevarlo aquí en el centro. Tengo que meterle mollero. Pero ¿puedo decirle a alguien que lo haga para ti? Claro, al que tú quieras. ¿Quién tú quieres que traiga para acá? No sé, recomiéndame a alguien. Bueno. Tú eres el, yo digo, el amuleto del éxito. Tú ves Adolfo ahí, ¿verdad? Pues Adolfo, no lo recomiendo. Puede ser Finito. Mira, Finito está ahí. Que es el champion. Finito, ok. Dale, Finito. Ahí está Finito el champion. Ahí está. Dale, Finito, dale. Finito, Finito, Finito. Este es champion. Finito. Yané, toda la culpa, este es Finito. Sin presión, papá. Sin presión. Sin presión, Finito. A la una. A las dos. Y a las tres. Vamos. Llévate la compra. Vamos. Vamos. Ay. Ay. Sí, 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 sí. 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 Se lo llevó. Sí. Sí. Sí, se lo llevó. Se lo llevó, Yané. Felicidades, mi amor. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este en Puerto Rico gana. Estamos en vivo. Vamos arriba. Ya me invito al baila si puedes. No te lo pierdas. La familia es el entonces tradición. Porque podemos el corazón.